Hola, ¿cómo están? Les habla Laura Rey. Hoy vamos a estar vocalizando diferentes ejercicios que son parte de los ejercicios SOAVE. SOAVE significa es un acrónimo para semioclusión del aparato vocal eficiente. Hoy comenzaremos con el NOL. Pero para estudiar el NOL tenemos que empezar con un NO. Este NO tiene que ser firme, tiene que ser seguro, ¿ok? Así que di NO, NO, NO. Ahora vas a cerrar la boca y vas a decir el NO internamente, NO, NO. Ahora trata de protuberar los labios mientras lo haces, NO, NO. Esto ayuda a que el aire se concentre en la faringe, en ambos sitios de la faringe, rinofaringe y orofaringe. Y también en tu cavidad oral y en tu cavidad nasal. Así que es importante practicar este ejercicio para eliminar todo tipo de tensión que pueda estar en la laringe, ¿ok? Vamos a practicarlo. Vamos a hacer un glisando ascendente. Y descendente. Ahora vamos a vocalizarlo. Cinco notas descendentes. Es importante que cuando vayas para el agudo, los labios te encuentren hacia el sur. No hacia el norte, NO, porque te llevas la laringe muy alta. Inhala por la nariz. Bajamos. Sienta las frecuencias en tu cara, ¿ok? No puedes sentirlas en tu laringe. Ahora hazme un glisando ascendente y uno descendente. Hasta aquí la clase sobre el NOL. Sienta las frecuencias en tu cara. Sienta las frecuencias en tu cara. Sienta las frecuencias en tu cara.